Ustedes han visto como ciertos artistas que han sido sometidos durante años a la oscuridad y ante la adoración de la oscuridad, están encontrando su camino. No hay nadie que lo juntas, ¿sabes? Tenemos esperanza. Estamos en un ciclo crucial para la espiritualidad de cada uno, porque la tierra se está transformando, se está limpiando, las mentes de las personas se están abriendo hacia la verdadera espiritualidad. Estamos en un momento donde hay que elegir un bando, si estás del lado de la luz o de la oscuridad. Claramente sabemos que la oscuridad ha estado gobernando y dominando esta tierra por mucho tiempo. Nos hemos dado cuenta con muchas señales, en películas, en la música, en todo lo que está saliendo a la luz, acerca de la industria musical, porque todas las verdades salen a la luz. La verdad siempre triunfa, decía Frank Suárez, y ciertamente los que han estado gobernados por la oscuridad encontraron el camino. Y les vuelvo a repetir, no les estoy hablando de religión, sino que les estoy hablando del Creador. Este llamado lo vamos a tener cada uno de nosotros para que podamos elegir el bando en el que estamos. Si realmente somos conscientes, ¿dónde está trabajando la oscuridad y dónde está trabajando la luz? Si crees en Dios, el Creador, el Universo, en que existe un gran arquitecto de toda esta tierra, en algún momento se te hace presente, te busca, te va a buscar para que decidas. No importa si hoy en día los llamas con diferentes nombres, porque el Creador original te va a buscar. Yo misma he pasado por muchos conocimientos, por muchas religiones y por muchos caminos espirituales, pero hace un tiempo atrás realmente tuve el contacto y el llamado de Dios. Y les vuelvo a repetir, no les estoy hablando de religión, sino que les estoy hablando del Creador. Y como todos somos hermanos, y todos pertenecemos a este mismo plano existencial, todos vamos a ser buscados, independientemente de la vida que tengas, independientemente de todos los conocimientos que tengas, independientemente de la religión que tengas. Vas a recibir el llamado, y ahí te vas a dar cuenta cómo vencer a la oscuridad. Saber que venimos aquí en este tiempo porque todos tenemos un propósito, ya ha sido pactado que estemos aquí, y va más allá de lo que creas hoy en día. El saber que hay una inteligencia superior, que está también cuidando de nosotros, es maravilloso. Pero más aún, cuando esa inteligencia sabe que nosotros reconocemos su presencia, sabe que nosotros somos conscientes de él. Y existen muchas leyes universales que lo dicen. Por ejemplo, la ley de vibración, que dice que todo es vibración, todo está vibrando. Y como vibración podemos traducirlo a sonido. ¿Cómo emitimos sonidos con nuestra voz? Y nuestra voz es un potencial para poder conectar con esta realidad, para poder conectar con la creación. Por eso muchas religiones, es tan importante la oración. Porque estamos emanando directamente nuestra frecuencia hacia la realidad. No sirve de nada tener el conocimiento en tu interior y no sacarlo para afuera. Porque tienes que conectar con esa realidad. Tienes que conectar con este plano existencial y con la creación. Tienes que conectar con Dios, con el universo, con la latiz. Y la manera de conectar es expresándolo a través de la voz. La creación se hizo a través de la voz, a través de un sonido, a través de una frecuencia. Por eso es importantísimo que utilicemos nuestra voz para comunicarnos con el todo, para comunicarnos con la fuente, para hacer ese contacto. Que esa inteligencia que llamamos Dios, sepa que nosotros sabemos de su existencia, que nos podemos comunicar con él. Porque nosotros mismos somos a su imagen y semejanza. Solamente que estuvimos dormidos y dominados por la oscuridad por mucho tiempo. Pero es hora de aplicar los conocimientos y conectar realmente con nuestro propósito. Para poder quebrantar esas cadenas que nos cegaron durante mucho tiempo. Así que nos vemos en el próximo video.